A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Pregunto si algún día yo te veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son tan pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entré en mi vida Financiarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Conciente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez Pensé Si he equivocado La segunda vez No supe Qué decir Lo demás me daba miedo Tanto loco que andas suelto Por favor, dame una cita Vamos al parque Vamos al parque Vamos al parque Entré en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Me recuerdas Santa Lucía Santa Lucía Me recuerdas Santa Lucía 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 Santa Lucía